No pierde pisada, Tarona está tomando más video que nada. Ya saben que si circula un video pirata en Pegasus, ya sabemos quién fue el que lo grabó. Saludos a Tarona. ¡Horres! 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 Mi cariño es solo tuyo nada más Es amor lo que por ti siento que yo Tu cariño no lo puedo contar Solo sé que estoy de ti en amor Voy a quitar tanta gente de llorar Mueñecitas sabes de lo que quiero Que eres sola para mí, mi luz y cielo Mueñecitas de oídos y cantadores Cerca enseñando el oído y mi sinceridad Mueñecitas Es amor lo que por ti siento que yo Tu cariño no lo puedo contar Solo sé que estoy de ti enamorado Voy a quitar tanta gente de llorar Mueñecitas sabes de que yo te quiero Que eres sola para mí, mi luz y cielo Mueñecitas de oídos y cantadores Cerca enseñando, te doy mi sinceridad Cerca enseñando, te doy mi sinceridad Mueñecitas de oídos y cantadores Mueñecitas de oídos y cantadores Cerca enseñando, te doy mi sinceridad Mueñecitas de oídos y cantadores Conoceros bonitos El Pegasus me puede estar Conoceros son Marronas Para que sigan bailando Bienvenidos a la pista